Música Peleo porque fue el rey que me rescato del mundo Peleo porque ya dejé de ser un vagabundo Peleo porque por su gracia me siento seguro Peleo por Jesús, Peleo por Jesús Voy corriendo la carrera y el espíritu me activa Junto a mi entrenador Marcelo Sala que me inspira Y me incentiva a que todo lo puedo hacer Su visión me da la espada para poder deshacer Ya tuve al enemigo, ya tuve a la depresión Ya tuve a toda la fuente que afecta a mi nación Me enseño con su fuerza, como un león de fresa Me enfoco en la visión, voy directo a su cabeza Hago de lado la mediocridad y la pobreza Ya tengo identidad, pertenezco a la realeza Por eso me dedico a pelear por mi ciudad Por una nueva Bolivia llena de amor y paz Y demuestra que solamente Dios puede cambiar Que no hay nada imposible que el rey no pueda lograr Vive Neopuestro, me dio sangre de un campeón Listo para la batalla, soy un género de Dios No! 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 ¡Suscríbete! 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 El alcance del potencial de cada uno de ustedes va a depender de la relación que tengan con la fuente. La fuente es Jesucristo y en Jesucristo está el potencial del cual he hablado, el talento, la habilidad, la sabiduría, la fuerza. No nos olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al hombre dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Quiere decir que fuimos creados de algo que ya existía y ese es Dios. Así que nosotros somos un reflejo de Dios. Estas nunca se los enseñaron, nunca nos los enseñaron, nos enseñaron a creer en Dios. Pero no sabíamos que éramos fruto de un deseo que Dios tuvo de hacer a alguien a imagen y semejanza de Él. Dios nos hizo como Él en otras palabras. Por eso es que no tenemos razón para justificar el fracaso. No tenemos razón para vivir en desgracia, en los vicios, viviendo por debajo de nuestro nivel, de nuestra capacidad como seres humanos. No tenemos ese derecho porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo me enteré de eso me quebranté porque dije yo soy de la misma materia de Dios, soy espíritu. Y a Dios le plació darme un cuerpo para que me relacione con el mundo material. Pero yo soy espíritu. Yo estuve en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Yo soy imagen y semejanza de Dios. El problema está que como hemos vivido tan lejos de la verdad y en pecado, el pecado nos ensegueció. El pecado nos volvió tontos. El pecado nos oscureció la mente. El pecado nos volvió miserable. El pecado nos volvió acomplejados, temerosos. El pecado nos volvió gente introvertida. El pecado nos volvió esclavos. Pero para eso vino Jesús. Cuando vemos a Jesús en la cruz estamos viendo al mismo Dios que no se resignó a perdernos. Cualquier cosa Dios puede perder menos su creación. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso fue que Cristo murió en la cruz. Porque Dios no se resignó a perder a alguien que es igual a Él en espíritu. Y esa fue la señal contundente. Del valor que cada uno de nosotros tenemos. Por eso no podemos permitir que nuestro pasado determine nuestro valor. Que la gente determine nuestro valor. No podemos permitir que nuestros fracasos del ayer determinen lo que somos, lo que podemos. No podemos permitir que nuestros desaciertos nos mantengan atados al pesado. Hay un sacrificio que se hizo en la cruz por mí y por usted que me está viendo en la televisión. Y ese sacrificio cabalmente es para hacernos justicia. Y para que volvamos otra vez a hacer lo que siempre debimos ser hijos de Dios. Imagen de Dios, semejanza de Dios. Y Dios le dijo al hombre, fructifica, multiplícate. Nosotros tenemos que volver al modelo original. Ya hemos recibido a Jesús. Ya hemos sido perdonados. Ya se nos dio al Espíritu Santo. Ya se nos dio la palabra. Ya hemos sido libres. Entonces el mandato sigue vigente. Fructifiquen, multiplíquense. Eso es, no solamente tengan hijos. Hay algo más profundo todavía. Reproduzcanse en las futuras generaciones. Todo lo que yo sembré en ustedes dice Dios. Todo lo que hasta aquí he hecho en ustedes. Ya vayan reproduciéndolo en otras generaciones. Reproduzcan eso en otras generaciones. Para que cada vez seamos más. El anhelo, el deseo de Dios. Es que nosotros podamos ser los instrumentos que luce. Como también hay muchos instrumentos en el mundo entero. Que Dios está usando. Para levantar generaciones que amen a Dios. Si perdemos de vista esa visión. Esto del Kid Boxing. Esto de los camponatos. Y esto de los galardones. Se va a convertir en una ambición egoísta. Y aquí no hay lugar para los ambiciosos. Para los egoístas. Todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos lograr. Está alineado a la visión. Vayan y cambien el mundo. Vayan y díganle a la gente que se puede cambiar. Los galardones son cosas secundarias. El fin de todo esto que hacemos. Es predicar a Jesús. Es engrandecer su nombre. Es engrandecer a la gente. Es liberar a la gente. Es transferirle nuestras experiencias. El día que dejemos de hacer eso. Nos habremos convertido en ambiciosos. En egoístas. En gente que simplemente. Quiere bendiciones. Provisión. Éxitos. Vamos a empezar a comportarnos como el hombre que no conoce a Dios. Todo lo que logremos en la vida. Tiene que estar alineado a la visión. Si está alineado a la visión. Entonces hay una estructura en nuestro carácter. Nos volvemos inamovibles. Inquebrantables. Cuando no hay esa estructura. Fruto de tener la mente puesta en Jesús. Y en el compromiso de ir y llevar el evangelio. A todas las naciones. En ese momento. Se quebranta. El carácter. Termina siendo usted otra vez. Esclavo del ego. Vuelves a ensayecerte otra vez. Después de haber recibido a Jesús. Vuelves a perder sensibilidad. Ya no te importa la gente. Ya no te importa. Esa persona que está en la calle deprimida. Ese niño. Ese hogar que se desintegra. Ya no te importa eso. Lo que tú quieres es poder. Es fama. Es posiciones. Es bendiciones. Y empiezas otra vez. Con ese cristianismo mercantilista. No. Todo lo que tú logres. Tiene que estar alineado a la visión. ¿Por qué? Porque somos imagen. Y semejanza de Dios. Ya fuimos perdonados. Justificados. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces caminemos como Jesús caminó. Vivamos como Jesús vivió. Pensemos como Jesús piensa. Hablemos como Jesús hablaba. Conquistemos como Jesús. Jesús conquistaba. Ya está hecho. Pero démosles continuidad. No seamos como esos vagos. Que en la mitad del camino. Se turban. Se convierten en apóstatas. Se vuelven para atrás. Cuestionan la voluntad de Dios. No quieren madurar. No saben de disciplina. No saben de sujeción. No saben de obediencia. No saben de los principios básicos. Y elementales. Para ser un guerrero. No tienen derecho a volver atrás. No tienen derecho a seguir ese lineamiento de vida. Escabroso. Hasta ahora yo no he visto. A alguien. Que se haya convertido en un ambicioso y egoísta. Que haya dejado la visión. Exitoso. Siempre terminan quebrantados. Porque el único rey. Señor de señores. El único que se lleva la gloria es Jesús. Nosotros dijo nuestro amado hermano Pablo. Somos colaboradores del Señor. Profetas. Pastores. Evangelistas. Apóstoles. Simplemente colaboradores. Y si peleamos. Peleamos para el Señor. Y si entrenamos. Entrenamos para el Señor. Y si predicamos. Lo hacemos para el Señor. Y si tenemos familias. Y criamos hijos. Lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos. Lo hacemos. Para el Señor. Así dice Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón. Como para el Señor. Porque de él viene tu recompensa. Yo quiero la recompensa de Dios. No quiero la recompensa. Ni los aplausos del hombre. Y si me lo dan. Se los voy a tirar a Jesús. Porque todo lo que soy. Se lo debo a Jesús. Como ustedes también. Si la imagen de Dios. Dios ya se restauró en Usme. Entonces. Ustedes deben vivir como guerreros. Deben vivir como campeones. Y deben vivir. Para hacer historia. Para que fueron creados entonces. Para ser guerreros. Para que fueron creados. Para ser campeones. Para que fueron creados. Para ser historia. No te escucho. Para que fuiste creados. Para ser guerreros. Para que fuiste creados. Para ser campeón. Para ser campeón. Para que fuiste creados. Para ser historia. No te escucho una vez más. Para que fuiste creados. Para ser guerreros. Para que fuiste creados. Para ser guerreros. Para que fuiste creados. Para ser campeón. Para que fuiste creados. Para ser campeón. Para ser victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hoy en día soy un joven capacitado bajo la ley de la victoria por un hombre usado por Dios, Marcelo Salas, mi profesor, mi apóstol. El que me ha capacitado me ha metido una mentalidad de guerrero, una mentalidad de campeón. Yo entiendo que gracias a Dios me ha levantado para no vivir en temor, sino vivir bajo la ley de la victoria. Gracias. 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 Ganador de este combate por decisión dividida. ¡Viva! 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 Peleo porque ya deje de ser un vagabundo. Peleo porque por su gracia me siento seguro. Peleo por Jesús, peleo por Jesús. Peleo por Jesús. Affíodio por Jesús. Tenemos en ti espíritu, alma, y cuerpo. Tienes que llegar a ese momento en que creas de verdad. En que le creas a Dios, aunque no veas nada. En tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía. ¡No me importa! ¡Yo sigo creyendo! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús está aquí! ¡Aleluya! ¡Álzame esa silla que la ve al diablo que Jesús vive! ¡Aleluya!